hola saluditos como están espero que todos estén bien y aquí trayéndole un nuevo vídeo de un juego de supervivencia que acaba de salir no hace mucho de estado early access o el acceso temprano así que vamos a jugarlo lo jugué previamente no tenía mucho contenido así que le dimos su tiempito y supuestamente ahora está completo eso vamos a probarlo y para los que no sepan el juego se llama bermuda los survivors y está basado en el triángulo de las bermudas el famoso triángulo las bermudas donde han habido mucho náufrago este e aviones e incluso aviones de la fuerza al mal estado sino que han desaparecido sin ninguna este resto alguno y no se sabe nada y aquí les tengo una fotito de más o menos la idea de cómo se ve y dónde está localizado ese con estrante se conecta entre las islas de las bermudas el estado de miami en florida y la isla del encanto mi isla puerto rico así que íbamos allá vamos a darle al jueguito aquí estamos vamos a seguir looteando necesitamos conseguir recursos para hacernos herramientas cuchillo hacha lanza esas cositas y defendernos y lootear mejor aquí veo que esto unos palitos ok solo necesitamos esto más palitos más palitos piedra piedra todavía hay alguno por aquí más palitos ahí está nuestra primera notificación vamos a mitad de aire que nos quedamos sin aire vamos a ver lo que necesitamos para equipo una soga tres palitos y dos piedras vamos a hacerlo en orden vamos a hacerlo en orden un plástico piedra 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 el otro era soga una notificación soga 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 de ahonde ahí está nuestra notificación para subir eso es lo único malo de los jueguitos estos de agua bueno es que ese es el modo de peligro que te da el juego no puede estar todo vamos a checar este otro barquito aquí otro náufrago el que barquito ya no es soga aquí encontramos la soga si no recuerdo cuando era vamos a corto la soga que podamos y después verificamos que es lo que necesitamos aquí está náufrago bastante grande ¿ya están rápido? vamos sube 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 creo que no esperé bastante para bajar ahorita ya no podemos hacer el cuchillo ahí está el cuchillo ahora necesitamos cinco piedras aquí veo piedras, piedras vamos a hacernos el hacha oye un tiburón dices para sobrevivir necesitas crearte una base usa en la caja de crafteo para crearte una fundación usa el modo de buildeo para ponerlo en el agua ok vamos a hacerme la chita y vamos allá ahí tenemos una H nice aquí no está tablas bueno, bueno subimos ahora que nos quedamos sin aire vamos, vamos, vamos vamos a seguir el tutorial uff, nos fuimos un poquito lejito de la de la balsa vamos a experimentar el modo de buildeo de este juego a ver que pensamos de... plástico 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 damos la F para subirnos y... ok modo de crafteo una fundación siete tablas cinco palitos eh... cualquier idea que lo tenía no exactamente esa jejeje ahí está hacemos una fundación tienes que craftearla aquí ponértela encima y... presionamos la E modo de construcción sacamos nuestro marrón nuestro martillo presionamos con el ratón izquierdo nos aparece aquí eh... cuando estemos listos dice F pero presionó la F nacional así que el ratón izquierdo ahí se pone después que lo pones puedes rotarlo y... lo ponemos ahí ahí está nuestra primera fundación o... espérate pero... así que para salir del modo de construcción entramos aquí otra vez ok ponemos nuestra primera fundación mira que bonita no está mal ese modito de... de construcción no estamos de comida eh... estamos bien todavía ahora que podemos hacer vamos a coger estas tablitas que más podemos craftear necesitaríamos eh... techo de soga interesante aquí tenemos un workbench 10, 5 y 10 de scrap ok eh... caja de crafteo pero eso ya lo tenemos crafting box eso sería como si quieres hacer otra base en otro lugar me imagino pero... vamos a esperar para eso entonces aquí tenemos purificador eso sería muy importante porque sé que nos vamos a... a... tienes que usar la cama en tu balsa ok vamos aquí y grabamos ya está eh... borré la que no era jeje ok se te pone la más reciente arriba eh... y ya vamos a experimentar ahora a nuestra manera vamos a... ya tenemos una hacha así que... que es lo próximo que vamos a hacer una lanza 10 palitos ok la semilla vamos a guardarlo ahí y el scrap vamos a tirarnos por aquí y damos palitos uff... tiburoncito ahí no se ve muy grande el tiburón y damos 10 palitos para hacernos una lanza y protegernos algo es algo es mejor que a puño como con la mierda de cuchillo es aquí... vamos a coger un poquito de... scrap eh... son 5 creo por mi... dron eh... son 5 creo dron vamos a seguir por aquí ahí tenemos la notificación de que tenemos que subir y no se porque estoy subiendo será porque... me encanta lutear jejeje vamos a esperar se está haciendo de noche mira que bonito ese paisaje estamos... el tiburín... el tiburón no está... rondando el área parece que nos cogió miedo a ver él sabe lo que hay aquí ya que no se puede meter con los tiburón ya que estoy haciendo una... una lanza si no quiere que lo hagamos... filé de tiburón oh shit me escucho oh llamó un amigo de él eso fue lo que hizo dijo venga ahora papá pero venga ahora ahora mero que tenemos aquí no hace falta una soga eh... la soga era... en el barco hold to charge aguantarlo para... será para hacerlo más... extra daño y esto... vamos a ver esto se parece a lo de... subnautica o seaweed para que eso eh... material básico de crasteo ok vamos a verlo un poquito más y necesitamos una soga me imagino que con eso podríamos hacer soga me imagino yo y aquí tenemos una... aquí... y otra... y... mira aquí están los cañones... vamos a hacer unas sogas... jalarlo para arriba y ponerlos en nuestra balsa... oh... hay que subir... aquí nuestro equipo... vamos a hacer... la botellita improvisada... ahí está... que hacemos con esto... eh... aguantar para llenarlo... ok... y que pasa ahora... un comentario... eh... eh... cogemos... agua con sal... que gufiado... o sea que no tenemos que... hacer múltiples... sino con una... podemos llenarlo... entonces con esto... esto es comida... pero tenemos... ok... tenemos... ok... 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 tenemos que hacerle el... el cosito de agua... para purificarla... vamos a cogerle un poquito más... vamos a cogerle 20... me imagino... tiene un número... bueno para eso... ahí está... y... que es lo próximo... el compás... no nos dice cómo... bloquearlo... pues esto no se ve tan difícil de hacer... yo creo que ya me voy a concentrar... en hacer todo esto primero... y después... nos concentramos... en... exploración... porque ya está de noche... sería un peligro... estar debajo del agua... con tantos tiburones... a la noche... eh... plástico... eh... palo plástico y soga... scrap... a ver si conseguimos el scrap un momento... en el huevo... en el huevo... es grande... ... y... en el huevo... es grande... pero... el huevo... Siete tablas, está bien. Creo que el tiburón no está haciendo la camita. Nos está dejando pensar que no nos va a hacer nada y ya mismo nos coge y nos da un molde escaso. Qué malo, no te da mucho tiempo debajo del agua para poder parmiar bien. Esto de las habilidades no sé cómo se desbloquea, ¿será con el tiempo? Cuando baje la luna un poquito más nos apuestamos. Ahí a mano izquierda tenemos un dibujito que nos dice cuánto peso tenemos. Muchas tablas aquí, de verdad. Será bueno para cuando vayamos a Birliani. En verdad yo no confío en él. Mira, subimos una habilidad del brazo. Aplicamos ahora. Cuando subamos, antes de morirnos, subimos otra habilidad. Voy a mencionarlo, a ver si sigue subiendo. Vamos a ver qué es lo que desbloqueamos. Habilidades. Strength, que sería fuerza. Fuerza del brazo, nivel 1. Podemos nadar 2.5 más rápido. Endurance, stamina o aire. Pulmón entrenado, nivel 1. Podemos aguantar 5% o 5 segundos más de aire. Muy bien, este no lo he mordido. Imagino que este sería crafteando. Creo. Supervivencia, sería crafteando. Vamos a nuestra balsita. Y a craftearnos algo rapidito. A ver si un sube también y emparejamos con 3 niveles en nuestro primer día. Nuestro primer día hay... Un amarillo ahí que es. Los palitos, necesitamos muchos palitos, ok. No hay forma de romper esto y hacer palitos. Quiero hacer el workbench. 5 palitos y 10 de scrap. ¿Cuánto tenemos de scrap? No. Poner el agua. Y esto también. Y el plástico. Lo del agua nos falta... Una soga y 5 scrap. Creo que voy a enfocar en esto porque aquí tendría muchas cositas más. Como... Esto yo creo que se puede usar para hacer soga. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eh... Comida, ¿cómo estamos? Uf. Tendrános una por aquí. Entonces... De aquí no lo podemos comer. Tenemos que irnos a nuestro inventario. A la... A la aquí. Y... Consumir. Muy bien. Y nos dieron un scrap. Que vendría siendo la latita. Vamos a chequear nuestro start. No subió mucho. Inventario. Eh... 30 de comida. 60 de agua. Eh... Wow. ¿Y cuánto tenemos de agua? Este... ¿Dónde está la luz? Quiero ver esa luz. ¿Qué es? Estoy bien averiguado. Ok. Creo que ya hemos estado ahí. Así que... Nada nuevo. Palitos. Piedra. 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 Más palitos. Que es lo que necesitamos para hacer el workbench. Es grande. ¿Qué es eso? ¿Escuchan eso, mi gente? ¿Escuchan eso, mi gente? Se escucha como una ballena o algo. Y... Un animal bien grande que se escucha allá abajo. Eh... Vamos con un poquito de scrap. Eh... Si aprietas shift, escorres. Eh... Bueno, nada hace un poquito más rápido. Pero te quita cualquier herramienta que tienes en la mano. Creo que vi otro barril por aquí. Creo que eran tres. Tres. Ahora para la próxima. Seguro que vi tres. O fui... O fue el... El bui ese que vi. Tienes que estar pendiente. Cuando salgas. Tienes que esperar que se te... Recupere. El personaje de aire. Porque si no. Te va a pasar lo mismo que yo. Bajas rápido y ya tienen que subir otra vez. Ya es de noche. Vamos a... Vamos a dormir. Ya tenemos luna llena ahí. Ya que bonito. Tenemos nuestra primera fundación. Vamos a dormir. Eh... Este viene siendo mañana. Medio día. Y noche. O atardecer. O atardecer. Y noche. Tres horitas solamente. Tres horas no es mucho. He recomendado. Mi deseo, ocho horas. Así que... Vamos a guardar el toito aquí. A ver que podemos craftear. Podemos hacer otro. Eso no es lo que no queremos. Eso no es lo que queremos. Queremos esto. Esto, esto y esto. Así que... Eh... Worldbench. Que más podemos hacer. Lo del agua. Tenemos diez plants. Cinco palitos. Los palitos los más que... Siete plants. Cinco palitos. Por tres. O podemos hacer tres. Ok. Aquí tenemos el workbench. Trasteado. Y lo del agua. Estamos avanzando. Llevamos esto. Y lo vamos a poner por aquí. Eh... Construcción. Snap. Pero vamos a... Pero vamos a... Girarlo. Ahí. Lo giramos. Para que tenga el mismo diseño. Muy bien. Vamos a poner por aquí. No hagas por aquí. Lo que hacer aquí. Aquí está. Ahí está. Wow Dios Mira todo lo que se puede craftear Cama Dock Para un barco Puerta Pared, Dios mío Palitos Pero que materiales necesitamos Eso es lo que yo quería saber Vamos a ver si es lo que se puede hacer Vamos a coger tablita de aquí solamente para verificar Exactamente Con tablitas Hacemos tres Una tabla, tres palitos Muy bien, muy bien, muy bien Bueno mi gente Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por ver el video El próximo video Vamos a seguir buildeando un poquito más Vamos a expandir nuestra base flotante Vamos a ver que hay en lo profundo Vi como unos Unos vagones azules Me imagino que eso sería Suministro De los náufragos Para decirlo así Este Y nada Este si quieren ver más de De latín Ya tú sabes Estamos en Twitch De lunes a viernes De seis y media A ocho y media Hora del pacífico Y sábado y domingo De ocho de la mañana En adelante Los sábados y domingos Juego bastantes horas Así que En confiesa Se pueden pasar por Twitch Y verme ahí Así que Si les gustó el video Comenten Díganme que quieren un poquito más del video Si lo quieren ver en directo o no Y así que Como siempre Muchas gracias Un saludito Un beso Y un abrazo Muchas gracias Lo vemos Team Duro